El pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, en marzo se le va a preguntar a la gente, a todos, va a haber una boleta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Es sí o no? Si dicen no, me voy. Porque no es sólo que no se acepta a mi persona, lo que represento, sino que no se acepta el proyecto, quieren que siga lo de antes, entonces me voy. Pero esto es legal, pacífico, los ciudadanos van a participar, todos. Y aunque no se llegue al 40 por ciento de votación, porque van a bloquear para que la gente no participe y no se alcance el 40 por ciento, ya lo están planteando, dicen nos estamos preparando para el 24, pero ¿por qué está hasta el 24?, ¿por qué no en marzo? Pero hay una parte incluso, presidente. Entonces, pero si no se acepta, digo, si no se llega al 40 de participación, que yo espero que sí vamos a llegar, porque la gente tiene que participar, incluso estoy viendo que hay pleitos entre ellos, que ya se están dividiendo, porque hay un señor ahí muy apasionado que dice, ¿para qué esperamos?, ¿por qué hablar del 24?, ¿no?, ya en marzo. Entonces, yo espero que sí se llegue al 40 por ciento de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal completamente. Pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente, no voy a estar aquí de florero, de adorno. No, no se puede gobernar un país, transformarlo, si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. No, nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás. Y pacíficamente, no hace falta la violencia. En marzo, a votar, todos, ¿para qué van a estar insultando? Hay que salir como ciudadanos, todos, a participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!